Muy buenas chicos, espero que estén bastante bien Pues aquí estamos nuevamente con vosotros Comentando Pero esta vez estamos con Far Cry, Far Cry 3 Y el hecho de que estén Grabando este juego es para Bueno pues, para jugar un poco Joder, súbete, va Que le den a la caja Bueno pues, aparte de para jugar un poco Y de que Y decir de que en estos días Bueno como es, mi juego ya no está alquilado Es mío Que guapada Pues lo dicho, ya que el juego es mío Pues podré subir gameplay cuando a mi Me dé la gana, o sea, no es Un juego alquilado, por lo tanto Podré subir juegos cuando yo quiera El hecho de que lo suba, ahora si lo voy a decir Es porque me gustaría Jugar en el modo cooperativo Con mucha más gente, de hecho ya tengo Ya tengo a dos Colegas, Mr. Cicadota Que todavía no es seguro Que tiene que comprarse el pase Para jugar online Y Y The Odger Por ahora somos tres Creo que se puede para cuatro jugadores Pero no pasa nada Si eso Se juega con tres jugadores Y luego se vuelve a echar otra partida Con otros tres jugadores El caso es que venga gente Gente que tenga el Far Cry 3 Y quiera jugar online conmigo Y con Mr. Cicadota Y The Odger Que por si no lo conocen Sus canales están en la descripción del enlace O sea, en la descripción del vídeo Que enlace, que cojones digo Estoy mal de la cabeza Para que Bueno, pues para que podáis Ver sus canales Y si no lo conocéis Para que veáis quienes son Y si tú estás viendo este vídeo Y te quieres apuntar Pues bueno, pues Estás tardando en comprarte el Far Cry Y si lo tienes Mucho mejor Vale, abajo había unos piratas Quiero viajar en coche Así que vamos a Vamos a saltar Por cierto, no tengo munición Y al principio quería hacer juego de ordenador Quería hacer juego de ordenador Para jugar con colega Lo que pasa es que mi ordenador No da palo al agua Es una ruina Es un portátil Y tampoco es que tenga La capacidad de De jugar O sea, a lo mejor estoy hablando Por el Skype Y a la vez Estar grabando Y a la vez Estar jugando un juego Eso en mi ordenador Lo que es imposible Es algo chungo Para mi ordenador Vale, cabeza reventada Y para aquí también hay Vale Es que soy un crack Vamos a ver Que tiene esta centuza por aquí Necesito munición Para esta Para esta arma No, no No hay munición Ah, vale Y pues ese es el objetivo Y para los que no tengan el Farback Y quieren jugarlo Y quieran jugarlo Yo soy de PS3 Soy de PS3 Y bueno, pues eso Para los que no tengan el Farback Y quieran jugarlo Pues ya digo que está muy barato Está a 15 euros La versión Essentials Es la que yo tengo De hecho está aquí Está aquí La versión esencial Vale 15 15 pavos Seminuevo Me parece que vale igual Vamos Que el que no lo tenga Y se quiera Y se quiera Echar unos vicios con nosotros Tendrá que invertir 15 pavos 15 euros Los cuales Pues va a merecer la pena Oh Un avestruzo ¿Qué coño eres, tío? Ya A ver, a ver, a ver Ah, un Casuario Qué asco Cuero de casuario Estoy cazando animales Porque quiero Quiero ponerme Quiero hacerme los ¿Cómo mierda se llamaba ahora? Las pistoleras Sí, eso Las pistoleras Para llevar Más armas Porque No tengo suficiente Con las que llevo Tengo que llevar también Tengo que llevar Cuatro armas, joder Si no No soy yo ¿Quieres un reto? ¿Me está vacilando, tía? ¿De usuario? Conducción Profesional Carden de conducir En la tómbola Le he conseguido la tómbola Y yo creo que nada más Eso es todo Yo quería aportar Esa información Y Pues ya saben Si no tienen el juego 15 euros Para en el game Nuevo Essential La versión Essential Y Si lo tienen ya Pues entonces Solamente Bueno Solamente Resta Jugarlo O sea Espera ¿Qué hay aquí? Vale Me pensaba que había gente Pero no Pues nada más Chicos Eso es todo Espero que Te haya gustado el gameplay Y si estás de acuerdo Pues entonces Aquí estaremos Jugando al Al Far Cry 3 Al final del vídeo Pues dejaré una plantilla Con mi Twitter Con Facebook Y Con el canal Con el nombre de mi canal Para que te suscribas Vas a este canal Y Bueno Pues en Twitter O en Facebook Podrás contactar conmigo Y decirme Oye Pues yo quiero jugar Al Far Cry 3 Y bueno Pues me gustaría jugar contigo Yo Vale Pues entonces Vamos al Al lío Eso es todo Lo dicho Tienes mi Twitter Y bueno Tienes mi Twitter Y mi Facebook Para que le pinché Al final del vídeo Y ya está Like Suscribirte a mi canal Y ya sabes Si quieres jugar Aquí estaremos Con Far Cry 3 Nos vemos chicos Chau